Habla alegando mucha dulzura Ay amor Porque ella quiere ser Que en la tarde se hace Acuérdate del tiempo que era tu vida Allí va a pasar la tercera Allí va a pasar con ella Allí va a pasar con ella Tu bonita mujer Ahora tú puedes también Tu amor merece